Es uno de los máximos referentes del anime. Sus películas son tan imaginativas como personales y pueden ser disfrutadas por chicos y grandes. Y lejos de quedar aferrado al terreno de la animación, supo trascenderlo para convertirse en un realizador único. Hoy en Maestros del Cine Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki nació el 5 de enero de 1941 en Bunkyo, un distrito de Tokio, en Japón. Su padre, Katsuhi Miyazaki, era el responsable de Miyazaki Airplane, una empresa de fabricación que fabricaba timones para los aviones de la Armada Imperial japonesa, muy activa en plena Segunda Guerra Mundial. Justamente por la guerra, la familia de Miyazaki debía trasladarse varias veces. Uno de esos destinos fue Utsunomiya, donde a los cuatro años le tocó presenciar bombardeos nocturnos. Una noche, la situación fue tan insostenible que debieron huir de la ciudad en llamas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hayao sufrió otro duro golpe. Dola, su madre, contrajo tuberculosis vertebral. Como consecuencia, debió permanecer acostada durante ocho años. Tanto las consecuencias de la guerra como de la enfermedad le enseñaron al joven Hayao la fragilidad de las personas y de la vida, pero también la importancia del valor y de la lucha. Sobre todo, el valor y la lucha de una mujer. Por parte del padre, tomó el gusto por los aviones. Por la capacidad de volar. Justamente durante aquella juventud tan difícil, Hayao volaba a través de su imaginación. Encontró consuelo en el manga. Aquellas aventuras fantásticas le resultaban entretenidas y lo inspiraban a ser él mismo sus propias historietas. Su principal referente era Osamu Tezuka, quien había revolucionado el medio gracias a su estilo cinematográfico, pero no menos arraigado en la cultura japonesa de posguerra. Entre sus obras destacan Jungle Taitei y Tetsuban Atom, conocida en occidente como Astro Boy. Pero al notar que esos primeros pasos creativos seguían demasiado de cerca el trabajo de Tezuka, Hayao los destruyó porque pensaba que nunca encontraría su propia voz. En la secundaria, mientras continuaba dibujando, vio una película que le cambiaría la vida, Hakuya Den, de 1958, que fue el primer largometraje animado japonés en colores. Además de enamorarse de la protagonista, se convirtió en un fanático del anime y quiso él mismo ser animador. Pero más allá de sus inquietudes artísticas, Hayao era consciente de que debía seguir una carrera más acorde con la tradición familiar. Estudió economía en la Universidad de Gaakushuin, pero ni los números lo alejaron de su pasión. Aunque allí no encontró lugares para leer mangas, formó partes de clubes de lectura, sobre todo a uno dedicado a la literatura infantil. Entre sus autores favoritos estaban Lewis Carroll y Roald Dahl, sin olvidar a Ursula K. Le Guin. Finalmente, la pasión por el anime se impuso y lo llevó a profesionalizarse. En 1963 consiguió ser contratado por Toei Doga, una de las compañías más importantes dedicadas a la animación. Por aquella época, la industria animada de Japón buscaba dar el salto definitivo, imitando el modelo que desde Estados Unidos imponía Walt Disney, pero con una identidad oriental. La primera tarea de Miyazaki en Toei fue como artista de twinning, los dibujos que se suelen utilizar entre fotogramas claves. Cumplió esa función en el anime Wanwan Chushigura y en el programa de televisión Shonen Ninja Kase no Fujimaru. Después se desempeñó como key animator o jefe de animación en Mao Tsukai Sari y otras propuestas de la empresa para cine y televisión. Así, fue ganando la confianza para hacer aportes más sustanciales. Engariba no Uchu Ryoko, de 1965, basada en el libro Los Viajes de Gulliver, y dio un final diferente al que figuraba en el guión. El resultado impresionó a sus superiores, quienes notaron que no era un empleado más. La etapa de Hayao en Toei no fue demasiado pacífica, aunque supo pelear por lo que creía justo. Ante la delicada situación laboral que vivía con sus colegas, se convirtió en jefe del sindicato de trabajadores. Pero en ese contexto pudo afianzar su relación con un compañero igual de talentoso y entusiasta que él, Isao Takahata. Se conocían desde sus épocas en la universidad, cuando militaban en protestas estudiantiles, pero en ese momento se volvieron colaboradores muy estrechos. Nunca llegaron a forjar una amistad, pero sí una relación de respeto mutuo y una dedicación obsesiva hacia el trabajo. También en aquellos tiempos, Miyazaki conoció a Akemi Ota, un artista joven pero veterana en Toei. El futuro director se acercó a ella para aprender más, pero pronto la relación pasó de lo profesional a lo sentimental. Un año después, ya estaban casados. En tanto, y a pesar de las tensiones internas, Miyazaki empezó a crecer dentro de Toei. Cuando Takahata tuvo la oportunidad de dirigir su ópera prima, Taiu no Oji Horosu no Daibouken, se sumó como diseñador de escenas. Además, pudo aportar al desarrollo de la historia, ya que el realizador tenía un método de trabajo abierto para todo su equipo. Gracias a este procedimiento, la película también tuvo una impronta contestataria, fiel a la que Takahata y Miyazaki pregonaban desde el sindicato. Estrenada en 1968, Taiu no Oji Horosu no Daibouken no fue un suceso inmediato, y Toei nunca estuvo de acuerdo con el carácter revolucionario de la historia. Pero con el tiempo ganaría fanáticos y sería considerado uno de los mejores largometrajes animados japoneses de todos los tiempos. Miyazaki continuó trabajando junto a Takahata en Nagagutsu Ohai Taneko, basada en el cuento El gato con botas. Aquí tuvo más participación en los guiones gráficos y en la historia, al punto de ser el principal artífice de una secuencia de persecución. Toei también le confió el manga homónimo, que se usó con fines publicitarios. Luego, Miyazaki tuvo participaciones activas en el diseño y las historias de películas, Soratobu Yoreisen, Dobutsu Takarajima, basada en la Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, y Ari Baba no Jon Yupiki no Tozoku. Sin embargo, la relación con Toei ya no era la misma. Abandonó la compañía y se incorporó a Tokyo Movie Shin-Sha, hoy conocida como TMS Entertainment, otra empresa dedicada a la animación. Allí se reencontró con Takahata para trabajar en productos televisivos como Rupan Sansei. En esta adaptación del manga homónimo, conocido en occidente como Lupin III, Miyazaki tuvo la oportunidad de debutar como director junto a su colega. Ambos codirigieron 15 episodios emitidos entre 1971 y 1972. Gracias a esta experiencia, Miyazaki adquirió la confianza para encarar su primer trabajo como director en solitario, el cortometraje Yuki no Taiyo, de 1972. La historia se centra en Yuki, una huérfana de diez años que experimenta alegrías y tristezas. El objetivo del director era que funcionara como piloto para su potencial ópera prima, lo que al final no sucedió. Pero le permitió mostrar elementos que se volverían habituales en su obra. Una protagonista joven, dulce e intrépida que atraviesa la madurez y mantiene un vínculo fuerte con la naturaleza. Aunque la oportunidad de su propia película quedó en suspenso, Miyazaki siguió trabajando junto a Takahata como animador de Heidi y Hahawo Tatsunete Sansenri, dos sucesos a nivel mundial. Volvió a la dirección en Mirai Shonen Conan, emitido en 1978. Se encargó de los 26 episodios en solitario o codirigiendo con Keiji Hayakawa o con el mismo Takahata. Estas experiencias le permitieron evolucionar a Miyazaki como realizador, y entonces surgió la posibilidad de concretar su primer film como guionista y director, El Castillo de Cagliostro. Era la segunda película de Lupin III, por lo que ya conocía el material. Sin embargo, fue una tarea dura debido a que la producción comenzó en mayo de 1979 y debía estar lista para finales de ese año. De hecho, la animación tuvo que comenzar en julio, aunque solo un cuarto de los guiones gráficos estuviera listo. El director y su equipo lo completaron en paralelo a la animación para poder llegar a tiempo. Esa vorágine no le impidió a Miyazaki hacer un trabajo cuidado como una secuencia de persecución que se volvió antológica. El sacrificio valió la pena, y El Castillo de Cagliostro llegó a los cines el 15 de diciembre. Las recaudaciones estuvieron lejos de colmar las expectativas de los involucrados, y los fanáticos criticaron algunos cambios en el protagonista. Pero la película se convirtió en objeto de culto. Y lo más importante fue que Miyazaki demostró estar a la altura de poder dirigir un largometraje. Miyazaki estaba decidido a crear un producto de su autoría donde pudiera plasmar su visión con verdadera libertad. Las posibilidades de hacerlo mediante un film eran difíciles, pero recibió una propuesta inesperada. Tojo Suzuki, editor de la revista especializada Animage, venía siguiendo de cerca sus trabajos y los de Takahata. A comienzos de los 80, la relación entre ellos era lo suficientemente cercana como para comenzar a generar proyectos propios. Principalmente, una película original en la que Miyazaki pudiera gozar de plena libertad creativa. Surgieron varias ideas, pero por diferentes motivos ninguna cobraba vuelo. Entonces nació la posibilidad de hacer un manga. A Miyazaki le gustó, y en febrero de 1982 presentó Kaze no Tani no Nausicaa. La historia transcurría en un mundo postapocalíptico, protagonizada por Nausicaa, princesa del Valle del Viento, uno de los últimos reinos que escaparon de la contaminación mundial. Pero de pronto se verá envuelta en una guerra que podría ocasionar más destrucción. Publicado en Animage, el manga fue un suceso inmediato, lo que potenció la posibilidad de adaptarlo al cine. Miyazaki por fin tendría la oportunidad de volver a la dirección y con un proyecto más personal. Sin embargo, al principio no estaba seguro de hacerla él mismo, ya que la serie seguía su curso y no sabía hasta cuándo se extendería. De hecho, la terminó en 1994. Pero Takahata logró convencerlo y le brindó su apoyo como productor. A la hora de adaptar su propio trabajo de un medio a otro, Miyazaki tomó los primeros volúmenes de los siete que serían en total, por lo que debería dejar de lado algunos elementos y subtramas. Eso no le impidió desarrollar un guión que pudiera sostenerse por sí mismo, capaz de seguir siendo fiel a sus preocupaciones. Para llevar a cabo una producción tan ambiciosa, Miyazaki, Takahata y Suzuki acudieron a Topcraft, una empresa fundada en 1971 por Toru Hara, otro ex animador de Toei. Durante los 70, Topcraft trabajó en colaboración con la compañía estadounidense Ranking Bass y en la coproducción japonesa-alemana La Abeja Maya. Sin dejar de mencionar una adaptación televisiva del Hobbit, de J.R.R. Tolkien. A Topcraft le gustó la idea, y le dio luz verde a la película de Kaze no Tani no Nausicaa. Como en su ópera prima, Miyazaki y su equipo no tuvieron una tarea fácil. La producción dio inicio en 1983, y el plantel de animadores podía cobrar por cada fotograma terminado. Entre el equipo técnico se encontraba el joven y prometedor Hideaki Anno, quien preparó la secuencia del ataque del dios guerrero. Años más tarde, Anno pasó de promesa a realidad como el cerebro de Neon Genesis Evangelion. Estrenada en 1984, Kaze no Tani no Nausicaa fue un gran éxito de taquilla y significó la confirmación de Miyazaki como autor. Aquí desplegó su capacidad para crear mundos fantásticos pero palpables. Dejó en claro que podía componer personajes tan vulnerables como valerosos, con motivos claros para ser como son. Confirmó su capacidad para crear criaturas tiernas o peligrosas, aunque siempre impactantes. Manifestó su postura ecologista y antibélica, y todo esto dentro de un film pleno de aventura y emoción. Cuando llegó el momento de distribuirla en Occidente, hubo cambios inesperados. En 1985 fue estrenada bajo el título de Warriors of the Wind y con casi 25 minutos menos para hacerla más accesible al nuevo público. Para colmo, los nombres de los personajes fueron cambiados, empezando por el de la protagonista. Ahora se llamaba Sandra. Miyazaki renegó de aquellas modificaciones y hasta dudó permitir la difusión internacional de sus siguientes films. Pese a la repercusión de Kase no Tan y no Nausicaa, Topcraft no pasaba por un buen momento. En junio de 1985 quebró y dio pie a dos nuevas compañías. Por un lado, Pacifico Animation Corporation, que seguía trabajando con Ranking Base en programas como Thundercats. Por otro lado, Miyazaki, Takahata y Tojiyo Suzuki fundaron Studio Ghibli. A Miyazaki se le ocurrió por el nombre que en Italia le daban al viento caliente del Sahara. A su vez remite al avión Capronica Ghiblium, también de origen italiano. Así, buscaban darle nuevos aires al anime y lo lograron. Bajo el ala de Ghibli, Miyazaki dirigió El Castillo en el Cielo, otra historia plena de fantasía y madurez. Le siguió una de sus creaciones más populares, Mi vecino Totoro. La historia estaba centrada en dos hermanitas que entablan amistad con Totoro, una tierna criatura que traerá alegría y las ayudará en momentos difíciles. Totoro se volvió tan famoso que dio pie a toneladas de merchandising y hoy es uno de los personajes animados más entrañables y la mascota de Studio Ghibli. Miyazaki continuó en buena forma con Kiki's Delivery Service, Porco Rosso y Mononoke Jimé. Esta última, por recomendación de Quentin Tarantino, fue adaptada al inglés por el escritor británico Neil Gaiman, admirador del director. Miyazaki no se detuvo y en 2002 estrenó uno de sus films más famosos, El viaje de Chihiro. La película ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín y continuó su rumbo exitoso en la temporada de premios, hasta coronarse como la ganadora del Oscar a Mejor Film de Animación. Le siguió Howl's Moving Castle, que le significó una nueva nominación al Oscar. En 2009 llegó Ponyo y cuatro años después Kase Tachinu. Tras este film, Miyazaki anunció su retiro. Los homenajes no se hicieron esperar y en 2014 recibió un Oscar honorífico. Pero más allá de los premios, Miyazaki tiene el cariño y el respeto de los grandes del cine, como Steven Spielberg, James Cameron, Guillermo del Toro y los principales creativos de Pixar. Miyazaki supo empezar su carrera desde abajo, y no paró de ascender gracias a una combinación de talento y perseverancia. Enriqueció las películas de otros cineastas y luego pudo explotar gracias a sus propias invenciones. En buena parte gracias a sus films, Ghibli se posicionó como un estudio que es garantía de entretenimiento, calidad y vida. Una empresa comparable a los estudios Disney, que logra distribuir sus películas en Occidente y sin cortes. Hayao Miyazaki es un auténtico sensei y nunca dejará de maravillarnos. Y eso fue todo por hoy amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amedio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.